Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Hoy nos acompaña en este día tan especial el bombero Cristian Rubio de la estación de Kennedy. Para todos los bomberos oficiales de Bogotá, ¡un feliz aniversario! A pesar de la situación que estamos viviendo en Bogotá, Colombia y el mundo, pudimos celebrar el cumpleaños número 125 de Bomberos Oficiales de Bogotá. Desde las 17 estaciones nos conectamos con una transmisión en vivo y celebramos de una emotiva ceremonia. El aniversario número 125 de Bomberos Bogotá llegó en medio de una situación sanitaria difícil que vive el mundo a causa del COVID-19, pero esto no fue impedimento para que los hombres y mujeres del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá disfrutaran de su día en una celebración atípica pero especial. Durante casi dos horas nuestros uniformados siguieron a través de una transmisión en vivo muchos de los momentos que se viven normalmente en un día como este, los himnos, la tradicional ceremonia del bombero caído, videos, homenajes, saludos de muchos lugares del país y el mundo, hasta un compartir, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de salubridad que exigía el momento. Asimismo, y como reconocimiento a la labor realizada, cada integrante operativo de la entidad recibió una moneda conmemorativa en estos 125 años de servicio a la comunidad. Felices 125 años, Bomberos Oficiales de Bogotá. En estos tiempos hemos tenido que reinventarnos y ser muy creativos. Y así fue nuestra celebración, emotiva la cual nos llegó al corazón. Nuestros bomberos y personal administrativo tuvieron la oportunidad de conmemorar los 125 años con una ceremonia en vivo, pero ¿cómo se llevó a cabo? Siguiendo los protocolos en el auditorio del edificio Comando, se congregaron bomberos de la estación Puente Aranda y de la central de radio. Desde allí, emitimos la señal que fue vista en las 17 estaciones de bomberos y en los hogares de quienes estaban en casa. Con una producción y preparación previa, nuestros bomberos pudieron disfrutar de una conmemoración hecha pensando en ellos. Es más, el presidente de la república y la alcaldesa de la ciudad se sumaron a esta celebración. Mándale un mensaje también de gratitud al Cuerpo de Bomberos de Bogotá y que hoy está cumpliendo ese Cuerpo de Bomberos 125 años de existencia. Un saludo muy cariñoso y muy especial a todo el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en sus 125 años. Muchas historias en estos 125 años, pues hemos podido brindar apoyo a nivel nacional e internacional. Uno de los primeros apoyos lo brindamos en Armero. Como bombero en mis 42 años en la institución, fue la emergencia que atendimos en Armero, ya que por la proporción tan grande de personas fallecidas y por las acciones que tuvimos en cuenta en ese momento, para el rescate de las personas, inclusive para la atención de las mismas personas, me marcó. Me marcó y realmente en ese momento me di cuenta de que mi profesión era ser bombero. Miles de vidas han podido salvar nuestros bomberos en lo corrido de estos 125 años de historia. Una de esas historias nos la da cuenta la sargento Clarena Montaño, desde la estación de Chapinero. Dentro de las emergencias que he atendido en estos 14 años, que me ha marcado positivamente un rescate al que nos activaron en la avenida Ciudad de Cali, entre una motocicleta y una tractomula. Se pudo prestar la atención prehospitalaria, estabilizar la paciente, se pudo entregar con signos vitales y estabilizada a la ambulancia. Salvar vida es una de las grandes satisfacciones que nos llena de orgullo de trabajar en esta bonita institución. En ese aniversario queremos recordar uno de los hechos que han marcado la historia de Bogotá y también de nuestros bomberos. Es el caso del Teniente Joselín Sánchez, quien estuvo en la emergencia de los 21 Ángeles. Un bus del colegio Agustiniano Norte, atrapado por una máquina de mucho peso. Yo fui el primero en llegar al sitio como bombero y vi imágenes bastante fuertes de niños atrapados dentro de las latas del bus, en agonía, otros pidiendo auxilio. Todas las imágenes quedaron grabadas y siempre las voy a recordar por toda mi vida. Los bomberos atienden diferentes tipos de emergencias, pero en los incendios ellos ponen a prueba todo su conocimiento y habilidades. Y en medio de estos arriesgamos nuestras vidas para salvarlas de otras personas. Y uno de los servicios que más me ha marcado ha sido un incendio estructural. Al llegar y hacer la búsqueda encontramos en uno de los cuartos a la mamá con una niña de dos años, al papá con un niño de dos meses de nacido. La época del terrorismo en los años 80 y 90 dejó marcado al país como lo fue el atentado al edificio del DAS o al Club El Nogal. Así es, también hay muchos de nuestros compañeros quienes les tocó atender y vivir emergencias en esos tiempos. Por eso veamos una de las historias que se vivieron en esta época. De las historias que más recuerdo, pues como dicen, son las primeras que más nos impactaron. Como fue la caída del avión en la jurisdicción de Soacha. Y llegamos allá al sitio y hasta aquí uno no se da cuenta la realidad de qué pasa cuando se cae un avión. Si no lo hubiera visto, pues no lo creería. Fueron 110 personas que fallecieron en ese entonces. Se da cuenta uno que la vida se puede ir en un segundo, porque nosotros somos dados a arriesgar nuestra vida por los demás, pero no sabemos cuándo vamos a regresar a casa. Para nuestros bomberos, la vida es lo más importante cuando tienen que atender una emergencia. Y más cuando se trata de niños que se ven involucrados en estos incidentes. Fue un incendio que alguna vez me tocó, más o menos en la carrera 13 con calle 57. Fue un apartamento que se encontraban llamas y donde me tocó entrar por una ventana a rescatar a una niña que se encontraba en su interior. Con el apoyo de los antiguos de la época, me hicieron el soporte para bajar por una cuerda, entrar por la ventana y poder así rescatar a la niña y ponerla a salvo. Esa fue una anécdota muy bonita donde empecé a cogerle más cariño todavía a esta profesión y a la institución. Seguimos conmemorando esta fecha tan especial para bomberos oficiales de Bogotá como es el aniversario. Pero por otro lado, también es una fecha especial para 51 informados quienes cumplen 20 años de servicio en esta hermosa institución. En el mes de marzo del año 2000, se presentaron a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá 56 aspirantes, los cuales pusieron a prueba todo su talento y entrega para poder culminar las pruebas y poderse graduar como bombero. Ese mismo año, exactamente el 14 de mayo, se graduaron 51 bomberos del curso 25, los cuales ya estaban listos y dispuestos a entregarlo todo por la ciudadanía. Hoy les hacemos un homenaje en su aniversario número 20, dos décadas de esfuerzo, de mucha dedicación y entrega a todos los ciudadanos de la capital del país. Termina esta edición especial de Bomberos Hoy. Y quiero aprovechar para felicitar a mis compañeros y compañeras de esta hermosa institución en sus 125 años. Así es, a todos los bomberos oficiales de Bogotá, feliz aniversario. También al bombero Cristian Rubio de la estación de Kennedy, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y ya no sabe, si usted también quiere ser parte de Bomberos Hoy, nos puede dejar saber en un correo a prensa arroba bomberosbogotá.gob.co y aquí estarán acompañándonos. También a este correo nos puede enviar sus fotos, sus videos, sus comentarios, también las preguntas acerca de la gestión e inversión en este, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Nos vemos la próxima semana para todos los bomberos. ¡Feliz aniversario! Que la hayan pasado muy bien y que sigan trabajando por la comunidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao, chao!